En este vídeo vamos a transformar el ciclohexano en el 1,3-ciclohexadieno. Es decir, vamos a obtener un dieno conjugado partiendo del cicloalcano correspondiente. Lo primero que vamos a hacer es escribir una posible secuencia de reacciones que nos conduzca a esta molécula final. La primera reacción no tiene problema puesto que el alcano debemos hacerlo reactivo, debemos activarlo y para ello vamos a halogenarlo. Vamos a hacer una halogenación radicalaria con bromo y luz de manera que el ciclohexano lo transformamos en un bromociclohexano. Una vez activada la molécula de ciclohexano vamos a hacer una reacción de eliminación que nos va a conducir a un alqueno. Podemos emplear una base, una base tipo etóxido en etanol calentando y va a dar lugar a una reacción E2 que nos va a formar un alqueno, ciclohexano. Bien, ya tenemos un doble enlace. Lo único que necesitamos dos. En lugar del doble enlace en la posición en la que lo tenemos nos convendrían dos dobles enlaces vecinos a él. Y así obtendríamos el dieno conjugado. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues buscando reacciones de eliminación. Es decir, haciendo dos reacciones de eliminación que nos generen ese dieno que buscamos. Y esto lo podemos lograr si introducimos en la molécula dos grupos salientes, por ejemplo, dos bromos. Si este alqueno lo consiguiéramos transformar en un dialoalcano vecinal, veremos que ese dialoalcano vecinal se puede lograr con los bromos anti. Con los bromos sin no sería posible. En principio de forma sencilla no sería posible, pero anti sí que lo podemos hacer sin problema ninguno. Y ahora, partiendo de este dialoalcano, no necesitamos más que volver a hacer una reacción de eliminación. Bueno, en realidad serían dos reacciones de eliminación para lograr la molécula final dieno conjugada. Vamos a ir completando los reactivos que nos hacen falta. Hicimos la reacción de eliminación E2. Y ahora, para obtener el dialoalcano trans, no necesitamos más que halogenar el alqueno. Lo vamos a halogenar con bromo en CCL4 para evitar que nucleófilos externos, nucleófilos procedentes del disolvente puedan atacar. Y así vamos a conseguir el dialoalcano vecinal y anti. Y solo necesitamos hacer una segunda reacción de eliminación, por ejemplo, con una base fuerte como puede ser de nuevo el etóxido disuelto en etanol. Dos reacciones de tipo E2 a partir del dialoalcano anterior para conseguir ya la molécula final. Vamos a dejar sin discutir el mecanismo de la halogenación radicalaria. No lo vamos a discutir. La reacción de eliminación tiene un mecanismo que, como siempre, es muy fácil. Lo podemos dibujar de forma sencilla, puesto que es una sola etapa. Sustraer el hidrógeno beta sacando el bromo. La halogenación con CCL4 sí vamos a dibujar aquí el mecanismo en un momento. El bromo se acerca al alqueno, la molécula de bromo se polariza y el bromo polarizado positivamente es atacado por el doble enlace. El otro se va como bromuro. Formación del ion alonio por una de las caras del alqueno. Es plano, se forma por ambas caras con igual probabilidad. Y apertura de ese ion alonio por ataque del bromuro. El bromuro que tenemos en el medio ataca a uno de los carbonos del alonio sacándolo y formando el diálogo alcano-anti. Se obtiene en forma de mezcla racémica. Solo representa uno de los enantiómeros, pero se genera en forma de mezcla racémica. Si volvemos a dibujar ese diálogo alcano-anti que acabamos de formar y especificamos con un poco más de detalle la última reacción de eliminación, veremos que consiste en arrancar este hidrógeno y este que tenemos aquí hacia abajo. ¿Por qué señalo esos hidrógenos en concreto? Porque la E2 es una reacción anti. El bromo y el hidrógeno tienen que estar situados a lados opuestos, es decir, anti. En el mismo plano y a lados opuestos. Si añadimos una base como el etóxido, el etóxido arrancará este hidrógeno y el bromo-anti se irá como grupo saliente. No podrá arrancar el hidrógeno que hay aquí en este carbono, este hidrógeno que señalo aquí, no lo arrancará la base. Esa doble reacción de eliminación, o esas dos E2, mejor dicho, esas dos E2, nos conducen al producirse. Y ya está listo final.